Es noticia hoy y algunos medios se hacen eco de esto porque ya estamos entrando en la, bueno, ya entramos en la fase final de la campaña de cara a las elecciones municipales. No se llame a engaño y olvídese de tregua. Es sabido que la dirigencia media y al más alto nivel apenas se tomó la siesta de Nochebuena y Navidad, pero fuera de ahí la campaña ha seguido porque las elecciones son en febrero. Y hay unas declaraciones que parecen a simple vista contraproducente y lo son las declaraciones de Luisín Jiménez cuando dice que él teme que la popularidad creciente de Omar Fernández arrastre al padre a ganar en el Distrito Nacional. Entiéndase, Leónel Fernández. Esas declaraciones, si usted no las analiza y se va con el amague, puede terminar por concluir que Luisín Jiménez ha metido la pata, que Luisín Jiménez ha hecho unas declaraciones totalmente opuestas a los intereses del partido que él ha venido representando en los últimos tiempos, que es casualmente el partido que está en el poder y que por lo tanto no es conveniente que el presidente tenga en su entorno o personas, ¿no?, difundiendo este tipo de mensajes. Pero tengo para decirle que es absolutamente todo lo contrario. No creo que Luisín Jiménez esté despachando esto directamente con el presidente, pero sí estoy seguro que Luisín Jiménez está despachando esto con él, o sea, él directamente o con alguien detrás que lo que quiere es usarlo para difundir un mensaje que afecte los intereses del presidente a propósito, pero realmente buscando perjudicar en verdad a otra persona. Yo espero que usted haya entendido eso. Es solo una de dos. O Luisín Jiménez actúa con alguien detrás que afectando en teoría al presidente lo que busca es hacer que el presidente use su poder para afectar a o justificar una acción que se haya cometido recientemente o simplemente lo está haciendo a título personal porque es él quien quiere perjudicar a esa persona. Y de hecho, ya eso se consumó. A lo que voy, cuando Luisín Jiménez vende que Omar tiene una popularidad creciente, lo que está haciendo en esa misma línea de tiempo es descalificar a Farideh Raful como la candidata a senadora. Ya sabemos que no lo será, pero antes de ya él venía en esa tesitura. Ahora lo que hace es reafirmarlo de manera grandilocuente. Es decir, el candidato a senador popular en el distrito es Omar Fernández, procurando previo a descalificar a Farideh y a posteriori pues justificar y avalar la postura del partido. Es decir, que cuando él plantea esto no está metiendo la pata. Él lo que está haciendo es darle más contenido a esa narrativa que plantea que Farideh Raful no le iba a ganar a Omar Fernández y por lo tanto se justifica que el partido decida que ella no sea la candidata. Pero aún más, cuando ese partido maneja números internos, estoy hablando del palacio, en los cuales se dice a nivel de encuesta que supuestamente Farideh Raful... Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajo en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un varón. Yo siempre he escuchado eso, el delote 2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo vale los tickets. Entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jugar también para que saliera un gran ganador de 25 millones, sino un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. No compite con Omar. Ah, pero esos son los números. Ellos no pueden salir a decirle a la población, aquí tenemos una encuesta. Se necesitan elementos, se necesitan speakers a través de los cuales articular una narrativa, pero yo di también la posibilidad de que el propio Luisín Jiménez haya sido el artífice de ese plan, al menos en lo que respecta a él, oliendo las cosas, olfateando el asunto, el sentido de la oportunidad y él mismo entonces procurar montarse en esa bola. ¿Para qué? Bueno, para picharle el juego al gobierno o incluso un poco más allá, pensar que un amigo de él, no sé quién, pueda ser el candidato que sustituya a Farideh o pensando en que una figura pública de poder no necesariamente amiga de él, pero a la que él tiene acceso sea entonces ese candidato. Saque de la ecuación que fue una metida de pata, no lo fue. Pudo ser más bien una una jugada arriesgada, pero no una metida de pata. Pero además, el impacto que causa saber que una figura del PRM o que se identifica con los intereses de ese partido está diciendo a todo pulmón que actualmente la figura que más peso tiene en el distrito es Omar Fernández e incluso para que el presidente no deje de escuchar o leer esa opinión porque eso no fue tampoco un asunto como de que yo amplifique las cosas. Cuando él dice o le agrega después de decir que Omar tiene más popularidad y aunque no lo diga que Farideh, él dice temo que pueda arrastrar a su padre a ganar en el distrito. Lo que él quiere provocar con eso es que el presidente Luis Abinader se detenga sí o sí a enfocarse en lo que él está planteando. O sea que si a esas vamos aunque arriesgada la declaración como tal estuvo bien articulada. En otras ocasiones habrá sido una medida de pata claro, somos seres humanos todos nos equivocamos pero en esta ocasión usted puede estar seguro que Luisín Jiménez tenía también su plan contra Farideh. No hay forma humana en la cual usted se despache diciendo que Omar Fernández tiene más popularidad en la capital sin que eso acarree lo siguiente perjudicar a Farideh Raful en su pretensión que ya sabemos que declinó finalmente o la hicieron declinar y al mismo tiempo de descalificar a Farideh convalidar entonces la postura negativa del partido a que ella siga siendo la candidata. Señores, es por eso que digo que al menos en política no podemos ver el titular y punto tenemos que ver detrás del titular y para que no quepa duda de que siempre encontraremos la verdad en esa línea yo me voy a permitir evocar una frase que se le atribuye a Winston Churchill en política el adversario está de frente y el enemigo está detrás y sabe usted a quien se refería Churchill cuando decía que el enemigo estaba detrás a los aliados así de compleja es la política el presidente puede tener asesores colaboradores aliados y cercanos cada grupo se nutre de la realidad de que Luis Abinader es el presidente pero a men de eso cada grupo tiene sus intereses de manera que aunque todos estén gravitando en torno al presidente y aunque todos se beneficien de que en este caso Luis Abinader es el presidente el hecho de tener sus propios intereses entiéndase una meta endógena de cada grupo los hace competir entre sí es como lo que está pasando actualmente entre los grupos que responden directamente al presidente y los grupos que responden directamente a Hipólito Mejía aunque Luis e Hipólito están de acuerdo esos grupos están matando entre sí y de eso voy a dar detalles en otro capítulo por ahora en síntesis que quede que consenacta como se dice que estas declaraciones de Luis Jiménez en donde se aúpa al hijo de Leonel Fernández y se plantea que incluso puede con su popularidad arrastrar al padre son unas declaraciones que van directamente en contra de Farid tierra full ya que ella declinó o la hicieron declinar la función de esas declaraciones es justificar la negativa del partido así de simple gracias por llegar a la parte final de este capítulo nos vemos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos WeTraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana WeTraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio WeTraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de 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 todo de